Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra primera mesa de la jornada que se denomina Debates Contemporáneos, Cuerpos y Violencias. Nuestros ponentes los voy a presentar. Empezamos con Carlos Gutiérrez Bracho, que es investigador del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, doctor en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias por la Universidad Autónoma de Madrid, maestro en Artes y Cécnicos por la Universidad Veracruzana y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es máster en Pensamiento Español y Iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además de autor del libro El Clán Existencial 2020, publicado por Paso de Datos. Te damos paso, que nos comuniques tu ponencia denominada Clau y Payasa, un debate por la artisticidad y la visibilidad. Muchas gracias, pues buenos días, gracias por la invitación, gracias a los organizadores por tomarse la tarea de llevar a cabo este evento que es muy importante para quienes nos dedicamos a estos temas de la reflexión sobre las artes escénicas. Bueno, voy a empezar, me voy un poco rápido porque tenemos poquito tiempo. Dice Humberto Maturana que en el lenguaje la existencia humana configura muchos dominios de realidad y que cada uno está constituido por un dominio de coherencias operacionales explicativas. Así lo dice en su texto Lenguaje y Realidad. Para él, estos distintos dominios de realidad son también dominios de quehacer que generamos en la convivencia con el otro y que como redes de conversaciones constituyen todos nuestros ámbitos, modos y sistemas de existencia humana. En estas circunstancias, la realidad en cualquier dominio es una proposición explicativa de la experiencia humana. Trago a cuento estas reflexiones de Maturana porque eso que él llama dominios de realidad que se configuran en el lenguaje, permiten reflexionar sobre el tema del que les vengo a hablar hoy. Desde que comencé a estudiar el fenómeno clown, hace ya varios años, comencé a darme cuenta de un fenómeno lingüístico que va más allá de ser un puro problema semántico. Me refiero a la disputa en español de dos vocablos, clown o payaso. Esta disputa, tomando como base la reflexión de Maturana, encierra diversos dominios de realidad en torno a esta figura que ha sido poco estudiada desde la academia, aunque he de decir que cada vez hay más interés y cada vez vemos más materiales al respecto. Además, desde esta perspectiva, permiten también hablar no sólo de la existencia humana, sino como es el caso, de la experiencia artística. Hace más de 10 años, que fue cuando yo empecé a leer sobre estos temas, a preguntarme sobre estas figuras, empecé a notar que los autores tomaban de manera indistinta como sinónimo las palabras clown o payaso. Los primeros autores, filósofos que leí, fueron españoles de la generación del 27 y hoy veo en muchos textos esta misma tendencia de manejarlos de manera sinónima. Notaba, sin embargo, en los talleres a los que asistí, que había una cierta resistencia por llamarse payasos. De hecho, la mayoría de los talleres se anunciaban como taller de clown y en las clases se insistía mucho en encontrar el clown. Esto no ha cambiado. Es mucho más fácil que encontremos un taller de clown que un taller de payasos. Y nada más, anoche hice como un ejercicio para ver si podía comprobarlo a través del buscador de Google y les cuento que me encontré, por ejemplo, 55 mil resultados de taller de payaso, más de 67 mil de taller de payasos frente a 123 mil de taller de clown. Es decir, el doble de menciones. En contraste, sólo me encontré cuatro resultados sobre la frase taller de payasa y 2 mil 500 en taller de payasos. Esto lo traigo a colación porque tiene que ver con la segunda parte de lo que les vengo a decir. En el caso de la palabra payaso, esta arroja 27 millones y tantos miles de resultados, mientras que la palabra payasa arroja casi 20 veces menos de resultados, apenas un millón 800 mil resultados en el buscador. Nada más que un ejercicio bien simple, pero que resulta muy muy revelador. Bueno, en el texto Cómo reivindicar derechos humanos a través del arte del clown, la función social del payaso, un investigador que se llama Frank Ross resalta la discusión sobre la diferencia entre estos dos vocabos, clown y payaso, en masculino. Una discusión que a simple vista parece ociosa y poco trascendente, pero que conlleva un trasfondo de profunda importancia y que nos lleva a comprender que no todas las figuras que se definen como payaso o payasa o aquellas que se definen como clown son iguales. De entrada, Ross señala que en la profesión no existe un acuerdo consensuado que determine diferencias entre estos dos términos. Hace énfasis en que la raíz etimológica de ambos términos apunta a lo rural o a lo campestre. Así, para él, estamos ante un mismo concepto, el personaje cómico que aglutina estos dos términos, clown y payaso, una idea y un origen etimológico común. Yo para mi tesis doctoral hice un ejercicio de análisis sobre esta definición, un análisis de discurso y encontré que la mayor parte de los artistas buscaban no llamarse payaso porque veían la figura del payaso dedicada como al payaso de las fiestas y querían distanciarse de eso. Es decir, ellos buscaban exponer, a través de llamarse clown, defender su estatus de artista. Y para mí, entender qué ha significado la diferenciación en términos de experiencia artística entre quienes se autodefinen clown frente a quienes son definidos como payasos, la idea de artisticidad de Eco, basado en un postulado de Dino Formaggio sobre la idea de la artisticidad ha sido bastante útil. Así, entiendo que principalmente, y retomo las ideas de estos pensadores, algunos de estos artistas buscan construir una estructura cognoscitiva y operativa de la experiencia artística llamada clown, basada en muchos de los casos a través de diferentes niveles de reflexión que en el punto culminante ofrecen una reflexión corpo filosófica sobre su quehacer. Y aquí en México resalto el trabajo de Gabriela Muñoz, quien además se hace llamar chula de clown. Eco refiere a que se trata de diferentes niveles de reflexión que pasan por la crítica, la historiografía y por las poéticas. Voy a brincarme parte de la reflexión porque el tiempo va volando y lo que quiero, a donde quiero yo llegar es que ahora este análisis que yo empecé hace más de cinco años, hace más de diez años, este análisis basado en el uso de los dos vocablos se enfrenta a otra dimensión que parte de un debate aún más actual y que está incitado principalmente por el auge que está teniendo el arte del clown desde la mirada femenina y feminista. Así, este debate se ha complejizado aún más porque han entrado en escena las mujeres y lo están haciendo con bastante fuerza. Algunas, como Gabi Muñoz, se autodefinen clown y miran en este término un genérico neutral. Otras no se reconocen en este vocablo y defienden el uso del término payasa con la intención de que se les reconozca su identidad femenina. Permítanme tantito. Debo decir, y seguramente muchos de ustedes lo saben, que en la historia milenaria de esta figura, la presencia de las mujeres ha estado casi ausente, salvo muy contadas y valiosas excepciones. Hasta hace pocos años, el arte del payaso era prácticamente un mundo masculino, y aquí les recuerdo las cifras que vimos hace un momento. Hoy, sin embargo, ellas empiezan a tomar mayor presencia en los escenarios y me atrevo a decir que están en un camino de encontrar su propia búsqueda de una comicidad netamente femenina con sus propios recursos y discursos. Hay una autora que se ha dedicado a estudiar específicamente el tema del clown femenino, de las payasas, que se llama Melisa Lima Camina, que es brasileña, en un texto que se llama Hacia una risa poshumana y decolonial, ubica un movimiento de visibilización de la comicidad femenina desde la figura de la payasa que surgió hace dos décadas, tanto en el circo como en el teatro. Se ha dado, dice ella, un proceso de deconstrucción del clown moderno a partir de este movimiento femenino, en el que, abro cita, las payasas vienen escribiendo una nueva historia del circo, de la payasaría y de esta figura cómica, deconstruyendo la tradición patriarcal en la payasaría. En su análisis, Lima Camina ubica los últimos cinco años, justo cuando yo terminé mi tesis doctoral, precisamente como un tiempo en el que muchas mujeres están llevando el movimiento de una comicidad femenina a una comicidad y payasaría feminista, porque si antes muchas artistas del clown, dice ella, del clown y del circo, no se atrevían a asumirse como feministas, ahora sí lo hacen y cada vez más buscan dialogar e incorporar perspectivas críticas en sus discursos pedagogías y performances. Junto con este movimiento que Lima Camina ubica en el contexto de la cuarta ola feminista, yo encuentro una recuperación precisamente del vocablo payasa, donde se trata de poner de manifiesto este modo de hacer femenino y pongo diálogo barra feminista. En el mismo análisis que hace Lima Camina, es posible distinguir el uso de estos vocablos en español como un fin, como ella lo llama, decolonialista. En Argentina hay otra investigadora que se llama Jessica Lourdes Orellana y ella escribió un texto pequeño, pero que me parece que es interesante e importante, que se llama La potencia femenina en el circo. Ahí señala que el aporte que se destaca de la payasa es que surge desde un fuerte potencial para generar risa a partir de su propia realidad interior, desde una comicidad inclusiva, no sólo desde la perspectiva de género, sino pensando en nuestro presente desde las minorías tan necesarias en tiempos de violencia y desigualdad. Así lo dice Orellana. Yo considero, y ya para terminar, que este movimiento clown feminista nos obliga a remirar y a repensar qué estamos entendiendo por clown y reconocer que no se trata de una figura unívoca, ni monolítica, ni generalizante, sino que se debe prestar atención a las diferenciaciones. En el caso de la comicidad de las mujeres, nos lo subraya Lima Camina, ella dice que hay que repensarla no sólo como una comicidad femenina única relacionada con una mujer supuestamente universal, sino sin sus diferencias étnicas, culturales, de clase, de orientación sexual y de racialización, sino comicidades plurales de mujeres en su gran diversidad de formas, feminidades, masculinidades, experiencia, cuerpos, animalidades, monstruosidades, cosmologías y tecnologías. El debate entonces, en torno a estos dos conceptos, a mí me parece que está más vivo que nunca y nos arroja a reflexionar sobre otra dimensión de la experiencia artística en torno al quehacer de la comicidad desde el punto de vista de quienes históricamente han sido discriminadas en esta actividad artística y cómica y que son las mujeres. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Este, miren, la recomendación que les voy a decir a las personas que nos acompañan hoy es que para ahorrar un poquito de tiempo, las semblanzas de nuestros ponentes, las pueden consultar en Facebook y en el Zoom, con disculpas a nuestros ponentes. Así que paso directamente a presentar a Silvano Héctor Rosales Ayala, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM, con la ponencia Teatro y Género, elementos teóricos para el estudio de las artes escénicas y la representación de la identidad sexual. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Comienzo con algo que titulé El amor a lo diverso. Condición humana, plasticidad deriva de tu ser, cuerpos singulares y únicos, tiempo presente para vivir y para no olvidar, sexo, tabú que se rompe por fin en mil pedazos. Y las palabras que sirvieron como cárceles, hoy son demolidas para hacer con su escombro el silencio. Y abiertas las jaulas, vuelan las ideas para vestirse de imaginación, porque el respeto, la aceptación, la apertura, lograron instalarse entre nosotros. Y en la armonía te llamo hombre, mujer, homosexual, transexual, intersexual, lesbiana, bisexual. Y cada vez que te digo, imagino, amapola, jazmín, pensamiento, gladiola y azucena. Porque caminamos juntos en un mundo que se desangra, cualquier violencia es redundante. Y en esta plaza que ayer se vistió de multitud y esperanza, hoy camino entre los charcos, porque la lluvia quiso asistir a este alumbramiento. Cuando podemos decir, te veo, te abrazo, te respeto. Y en estas palabras nuevas va todo mi ser, mi compromiso. Gracias luna por mostrarte plena. Gracias sol por alimentar la vida. Gracias viento por esparcir las semillas. Gracias tierra por guardar en tu seno la vida. Con el impulso de una conciencia acrecentada, las acciones se engarzan y embellecen la condición humana. En las flores, en los cantos, con certeza en la incertidumbre, habitemos el mundo serenamente con el abrazo a lo diverso, la armonía que complementa la vida. Bueno, yo preparé un texto largo donde quiero fundamentar el estudio de teatro y género, pero por brevedad del tiempo voy directamente a las reflexiones inclusivas, son diez. Uno, en este texto, y bueno, les puedo mostrar también, si camino esto, bueno, no quiere caminar, no quiere caminar, gracias. Gracias, sí, les puedo mostrar un poco de la búsqueda bibliográfica que me permitió preparar el texto. Entre ellas este libro que están viendo, del género en el teatro y el teatro de género, se me hizo un hallazgo bibliográfico muy importante que yo no conocía. Libros teóricos sobre sexo y género, en fin, todos estos libros los menciono a lo largo del texto largo, que son treinta cuartillas. Entonces, reflexiones conclusivas. En este texto hemos reunido una serie de premisas, algunas teóricas y otras metodológicas, que consideramos necesarias para fundamentar proyectos de investigación sobre dramaturgas y dramaturgos que han abordado en sus obras algunos de los conflictos propios de la comunidad LGBT. Dos, la concepción simbólica de la cultura nos parece el mejor referente para estudiar las expresiones de la cultura gay, aceptando su configuración social, por ejemplo, en la sociedad mexicana de los años 80 a la actualidad. Tres, los estudios de caso que se realicen en el marco de este proyecto pueden ordenarse de acuerdo con la temática que se aborde en cada representación. La condición femenina y los cambios en las subjetividades e identidades de mujeres, los estudios de masculinidad y la diversidad de formas de ser hombre, mostradas en escena, el teatro lesbiano y la manera en que cuestiona la heteronormatividad, el teatro gay y su contribución a construir memorias y discursos que ofrezcan elementos de reflexividad y contrapeso a los discursos y prácticas de la sociedad global, el teatro queer y su capacidad para desestabilizar las identidades sexuales, individuales y colectivas. Cuatro, vivimos una época de mayor apertura al reconocimiento de la diversidad sexual y al ejercicio de derechos humanos fundamentales. No obstante, hay factores conservadores y fundamentalistas que disputan el poder y la hegemonía. Las comunidades LGBT tienen el reto de fortalecerse con formas de resiliencia comunitaria y de plantear de manera creativa su participación cada vez más amplia en todos los espacios sociales. Cinco, las investigaciones académicas sobre la comunidad, incluyendo el estudio de las formas artísticas, puede contribuir a reflexionar de manera crítica los avances y retrocesos del movimiento y de su expresión, como ocurre en el teatro, dispositivo ideal para la reflexión consciente sobre la representación de las identidades sexuales y su transformación. Me voy a ir a las tres preguntas finales. En lugar de ser conclusivo, termino abriendo preguntas. La primera sería, ¿cuál sería el valor nociológico del teatro para expresar el sentido trágico de las identidades sexuales vividas en contextos sociohistóricos de opresión? Dos, ¿se pueden establecer relaciones de interacción de las obras con sus espectadores? Tres, y última, ¿cuál es la importancia de las microtransformaciones que realiza el teatro sobre el sentido que tienen las identidades sexogenéricas? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a darle el micrófono a Isaac Pérez Calzana, él es actor, director de escena, músico y académico, así que este es súper bien. Actualmente es maestrante de investigación teatral por el CITRU. El título de su ponencia es Tiempo y ausencia, una mirada al uso de la multifocalidad, el cuerpo y la violencia, en la orla de Jesús González Dávila. No, verdad, no. Adelante. Ah, perdón. Sí, gracias. Siempre el, la computadora ajena siempre es un problema, ¿no? Sí, gracias, para ti. Ah, gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias, para mí un gusto y un honor formar parte de este congreso y de esta mesa. Cuando el teatro asume su condición fronteriza, lanza preguntas incómodas, violentas y vitales. Un teatro fronterizo busca las formas que le sean necesarias para dotar de nuevos sentidos a la realidad que a veces nos sobrepasa. Cuando el teatro mexicano habla desde ahí, surgen temas y formas de un alto vigor. Al revisar el grueso de la obra de Jesús González Dávila, nos daremos cuenta de que él hace recurrentemente un recorrido en torno a diversas caras de la violencia, como origen de muchos de los males que aquejan a la sociedad mexicana, colocados siempre desde la frontera, es decir, desde la fisura. Hago ahora un breve recorrido por la obra ¿Quién baila mambo? de Jesús González Dávila, para observar el manejo de la violencia y su relación con el cuerpo, visto como un objeto hipersexualizado y de consumo, a través de una ficción que juega con distintos planos espaciotemporales. Nos interesa este texto en particular, pues nos revela un claro conocimiento por parte del autor, en torno a una problemática particular de la frontera geográfica mexicana, el tráfico de personas, y porque observamos una fluidez muy particular en el manejo del tiempo y el espacio, rompiendo con los cánones convencionales de la creación dramática. Jesús González Dávila nace en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1940 y fallece el 8 de mayo de 2000 en la misma ciudad. Sus textos se caracterizan por plantear temas sobrecogedores y crudos, que muestran la descomposición social, ética e individual del México contemporáneo. Para algunos, un dramaturgo importante, pero incómodo, y reflejo de ello es la poca programación de sus obras en los recintos oficiales, a pesar del paradójico reconocimiento de la comunidad teatral a la calidad de sus trabajos. Para este autor, un creador escénico no puede mantenerse al margen de los hechos ocurridos en un país, cuya estructura de poder es uno de los detonantes de la descomposición y la marginación. El universo daviliano, en el cual podemos advertir tres etapas bien definidas a lo largo de su creación dramática, parte fundamentalmente del tema de la violencia en diversos aspectos y en este orden. Violencia infantil, violencia familiar y hacia la última etapa, violencia de género, ubicada esta última de manera primordial en el fenómeno de la trata de personas y feminicidios perpetrados en la zona norte de nuestro país. Esto nos revela que desde los años 90 del siglo pasado, algunos creadores escénicos retomaban los temas fronterizos y de desaparición sistemática de mujeres para llevarlos a la reflexión desde el escenario de manera paralela a lo que denunciarán colectivos, organizaciones civiles y no gubernamentales a lo largo de los primeros años del nuevo siglo. La mirada de González Dávila hacia el norte del país guarda relación con el trabajo que realizó en esa zona desde 1991. Quien baila mambo es un texto publicado en 1999. La premisa de la obra es la siguiente. Dos chicas, Patty y Pina, aspirantes a bailarinas, son raptadas para ser enviadas a algún prostíbulo de Coahuila. Ulises, hermano de Patty, llega al edificio donde sabe que su hermana fue vista por última vez para llevarla de regreso a casa. En su intento infructuoso se encontrará con algunos involucrados en esta red de trata de personas, Marcia y el DOC, quienes intentarán por varias vías persuadirlo de que se olvide de su hermana, pues ella no volverá. En Quien baila mambo se exponen los mecanismos de alistamiento para surtir la demanda de mujeres en los prostíbulos de una geografía cada vez más amplia ya en ese tiempo, Tlaxcala, Ciudad de México, San Luis, Piedras Negras o Ciudad Acuña. La acción ocurre en el interior de un edificio, es de noche y en el pasillo destaca la puerta de un departamento. Al fondo, un fragmento de la escalera que sube al piso superior y otro que lleva escaleras abajo. Una puerta que se destaca en un pasillo. ¿Y qué puede ser una puerta? Pues un límite, una frontera, un confín, una posibilidad, ocupar un lugar dentro o fuera, una comparación entre una situación u otra. Para Ulises, por lo tanto, la puerta es fundamental para el encuentro o desencuentro con Patti. Por otro lado, fragmentos de escaleras que conducen a niveles distintos, y aunque nunca sabremos qué hay en los otros niveles, en el fondo intuimos que arriba o abajo no hay salidas posibles, sino el encuentro con otras puertas, con otras fronteras. Es decir, Patti está ahí, detrás de la puerta, pero en muchos otros sitios a la vez. Porque González Dávila plantea que Patti y Pina, las chicas desaparecidas, serán vistas vagando por aquellos fragmentos de escaleras, pero siempre volverán a ocultarse detrás de la puerta. Su historia no es lineal. Aparecerán tres veces a lo largo de la obra. En la primera ocasión las veremos platicar entre sí acerca de su vida en el encierro. La segunda vez veremos a Patti intentando llamar por teléfono a Ulises, y en la tercera ocasión la puerta se abre para que se encuentren con Ulises. Las apariciones de Patti y Pina no corresponden al plano temporal en el que se mueven los demás personajes. Una persona, quizás se deba esto, a que una persona está en todas partes y en ninguna a la vez. Su presencia no puede darse, sino a través del recuerdo, la evocación y la ensoñación, lo cual condiciona su presencia a una suerte de materialización simbólica desde la fragmentación. González Dávila se vale de dicha fragmentación para insertar a las ausentes en el intento por traerlas de vuelta desde la evocación de Ulises. Los códigos de lenguaje y las estructuras advertidas en este texto nos permiten comprender que González Dávila jugó con diversos recursos que le permitieron imponerse sobre el modelo dramático unívoco convencional. Ahora bien, ¿en quién baila mambo? Uno de esos recursos es la multifocalidad, pues no se cuenta una sola historia. La desaparición sistemática de mujeres en el norte del país sirve como detonante para tres aristas claras. Se trata, por un lado, el seguimiento a los mecanismos del tráfico de personas por medio de redes perfectamente organizadas. Por otro, las estructuras de poder como un medio para el sometimiento de otras personas y finalmente la lucha por el encuentro del ser desaparecido. El manejo estructural de la obra plantea un rompimiento claro con la lógica del lugar y el tiempo. Aterrizando lo anterior, retomo la escena del encuentro entre Patti y Pina con Ulises, pues en ella se conjuga el no tiempo en el que habitan las chicas con el tiempo-espacio habitado por Ulises. Para ello, planteo el contexto de la misma escena. Ulises habla nuevamente con Marcia, quien todo el tiempo ha manifestado ser solamente una maestra de baile de las chicas que se acercan a ese lugar. Ulises exige saber el paradero de su hermana. Él sabe que las chicas se encuentran ahí y decide derribar la puerta, sin embargo no lo consigue y tras derrumbarse frente a ella, la puerta se abre y aparece Pina cantando y preguntando a Ulises quién es y qué hace ahí. Ella incluso afirma, te llamas como su hermano. Reproduzco fragmentos de la escena en esta presentación para poder comprender aquello a lo que nos referimos. Como podemos notar, en esta escena se conjuntan dos lugares y tres líneas de tiempo distintas. Nada de lo planteado por González Dávila a lo largo de la obra nos hace suponer que este encuentro en realidad es imaginario. Sin embargo, dicho encuentro tiene múltiples posibilidades de resolución. Es así que encontramos el no tiempo habitado por Patti y Pina en un lugar no definido pues podría tratarse de un punto en su camino hacia Piedras Negras, un lugar desde la muerte, la ensoñación de Ulises o el mismo departamento. Por otro lado, el lugar habitado por Ulises, es decir, el pasillo del edificio. Y finalmente, el mismo pasillo pero habitado por Marcia, quien no escucha la conversación y por supuesto tampoco mira a las chicas. De igual forma, Patti y Pina transitan en una suerte de no tiempo pues constantemente hacen alusión a lo que fueron y a lo que son ahora. En ambas determinaciones es difícil definir si lo uno o lo otro significan la vida, la muerte o una condición del encierro del que son presas. El tiempo de Ulises en esta escena corre paralelo al de Patti y Pina pero no paralelo al tiempo de Marcia, para quien el tiempo se detiene de tal suerte que está ahí sin estar realmente. El encuentro es real, pero la información vertida nos permite tomar una postura respecto a lo ocurrido, sin embargo, dicha postura es multifocal. Todos percibiremos aspectos distintos de la situación a partir de esta escena, aunque paradójicamente también todos comprendamos que Patti no va a volver. Nos hace sentido desde distintas perspectivas. Es necesario incidir en el hecho de que un texto escrito en 1999 por un dramaturgo mexicano rompe con la mirada unívoca del drama absoluto y pone en la mesa un tema que en su momento se ocultaba intencionalmente desde las altas esferas políticas y sociales de nuestro país. Ello nos revela un creador congruente con su momento histórico. La mirada de la crítica y de ciertos creadores escénicos en México en ese tiempo fue puesto en el viejo continente creyendo que sólo de ahí vendrían los rompimientos con los viejos paradigmas, es decir, que un nutrido grupo de dramaturgos mexicanos fueron ninguneados, a mi parecer, a causa del desconocimiento del grueso de su trabajo. Sin embargo, es importante volver la mirada hacia nuestras latitudes y vayan estas palabras como una muy pequeña observación de que en nuestro país desde hace muchos años se exploran nuevas maneras de contar y mostrar experiencias desde la escena para un espectador que transita vertiginosamente por distintas maneras de ver e interpretar el mundo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora me voy a permitir presentarles a ustedes a Yelena Vázquez. Ella actualmente estudia el doctorado en letras en la UNAM y forma parte del grupo de investigación dentro de fronteras de la MIT y forma parte también del actual comité de la asociación responsable de asuntos emergentes. Su ponencia se llama la Maternidad Colectiva en Aroma de Teresa Díaz del Guadal. Adelante, Yelena. Sí, muchas gracias. Buenos días. Es un gusto tenerlos ya nuevamente presencialmente en un congreso de la MIT. Entonces vamos a comenzar con esta ponencia que he preparado para ustedes que es la Maternidad Colectiva en Aroma de Teresa Díaz del Guante. Va dedicado especialmente a la memoria de Rosario Lilian Rodríguez y a todas las madres buscadoras con mucho cariño y respeto. Madre solo hay una, reza uno de los dichos más arraigados en nuestro país. En este trabajo me propongo darle un giro a la concepción de la maternidad individual para hablar de la colectiva. Aroma es un proyecto de investigación documental conformado por la trilogía de obras Sabueso, Aroma y Monstruo bajo la Tierra. En cada una de ellas, la dramaturga sinaloense Teresa Díaz del Guante explora la potencia, las posibilidades y los alcances inabarcables de la maternidad. El acercamiento de la autora con los colectivos de madres buscadoras, específicamente con las rastreadoras del fuerte lideradas por Mirna Medina y Sabuesos Guerreras encabezado por María Isabel Cruz Bernal, le permitió conocer distintos testimonios. Por ahora me enfocaré únicamente en Aroma, obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carvallido en 2019. Invito a quienes me escuchan a repasar mentalmente el aroma de las figuras femeninas que han ejercido un rol maternal con funciones de cuidado durante sus vidas, ya durante la infancia, ya durante la adultez. Es probable que aparezcan abuelas, hermanas, tías, primas, etcétera, o incluso personas sin parentesco, como las profesoras, las nanas o las vecinas, por mencionar sólo algunos ejemplos. Y es que, aunque la noción de maternidad suele pensarse desde una ideología biologicista, la abordaré más bien en términos actanciales, es decir, de sus funciones. Como menciona Marcela Lagarde, cito, la maternidad no puede ser desarrollada por una sola mujer, es siempre una institución colectiva. Y cada individuo, a lo largo de su vida, es atendido por diferentes mujeres, a veces de manera sucesiva y simultánea por diversas madres. Fin de cita. Ese es el caso de Aroma, en donde siete mujeres de distintos grupos etarios y circunstancias familiares se reúnen con la finalidad de encontrar a sus tesoros, vocativo maternal para referirse a hijos, esposos o hermanos que han sido desaparecidos. Estos personajes femeninos evidencian la importancia de construir redes de apoyo en donde caben tanto las causas comunes como las diferencias de opinión y de carácter. El accionar con el pico, la pala y la varilla T en mano construye sobre la marcha y de manera concreta el concepto de sororidad, en donde, cito, la experiencia subjetiva de las mujeres conducen a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política cuerpo a cuerpo. Fin de cita. Derribando así la idea patriarcal de enemistad entre mujeres tan citada en frases cotidianas del tipo mujeres juntas ni difuntas. La maternidad pone y dispone del cuerpo para hacer de sus sentidos sus aliados. Vicky, Angélica, Ana, Eva, Griselda, Lili y Olga comparten y escuchan sus historias, independientemente de que se repitan una y otra vez o de que en ellas sus tesoros hayan cruzado caminos como víctimas o victimarios. La escucha activa, incluso de los silencios, fortalece el afidamento, que es un concepto del colectivo de la librería de mujeres de Milán. Es decir, este afidamento es la confianza y el cuidado entre ellas. El grupo de mujeres se conforma no solo por quienes buscan, sino por quienes ya encontraron. Es así que la gratitud y el compromiso de una mujer hacia otra afianza la solidaridad del colectivo. Dado que la tierra es el principal espacio de búsqueda, la vista y el tacto son cruciales para advertir cuáles son los terrenos estériles, palpar el tipo de color, de las texturas de tierra, de cada zona registrada y mapear las rutas que les sugieren los mensajes anónimos, representados en la obra por medio de sobres que caen cerca de las mujeres. Al respecto, Aroma deja ver la complicidad patente en la desaparición de cada tesoro. Los involucrados van de las autoridades, al narcotráfico, al huachicoleo o incluso la misma familia. Cosa aparte es el sentido del olfato, pues gracias al aroma que desprende la tierra podrida en la varilla, puede hallarse un tesoro. En entrevista con Germán Martínez y Alma Espinosa, la dramaturga refiere la existencia de una suerte de palíndromo en la palabra aroma, de modo que la palabra se transforma en amor a. Amor a los hijos, a los esposos, a los sobrinos, a los primos, etc. Incluso a los desconocidos, porque, y cito una parte de la obra, buscar a todos es buscar al propio. Fin de cita. La maternidad enuncia desde el amor. Es por ello que no se buscan cuerpos, sino tesoros. No se busca el olor a descomposición, sino el aroma. Teresa Díaz del Guante considera que el hecho de que prefieran decir aroma también es una forma de cuidado que tienen las mamás para no evidenciar lo que es. Cito. Les da un poco de dignidad a ellos. Siento yo que es muy de las mamás. Fin de cita. La alimentación del colectivo es otro de los temas cruciales. Durante la obra se plantean distintas vertientes alrededor. A. La incertidumbre por la búsqueda de los tesoros ocasiona la pérdida de apetito. B. El sentimiento de culpa por no saber si quien se busca tiene la posibilidad de comer. C. La modificación en la dieta de los personajes. Por ejemplo, al evitar comer carne de animales carroñeros como las liebres. D. El momento de compartir los alimentos como acto de cuidado entre los personajes. Marcela Lagarde escribe que la mujer que cocina se desprende de una parte de sí y la comida es un producto de su cuerpo tanto para ella como para los destinatarios. Es así como las mujeres se acuerpan, preparan diversos alimentos para sobrellevar sus jornadas de búsqueda. La asociación entre gusto, olfato y memoria ha originado, por cierto, proyectos de gran valía como el recetario para la memoria. B. Una colaboración entre Sara Gómez y las rastreadoras del fuerte para hacer de los alimentos un acto de resistencia donde se honra a quienes se han llevado y a quienes los buscan. B. En este tenor, Daniela Rea comenta, cito, que para todas las personas ausentes hay alguien en algún lugar de este mundo que les piensa mientras remueve pacientemente el cucharón dentro de la olla, que les anhela mientras sopla con fuerza leño para que encienda y sea consumido por el fuego hasta el punto de un calor sostenido y uniforme, fin de cita. B. Finalmente, Aroma expone que la maternidad colectiva resulta incómoda por su poder de organización, logística y logros con el hallazgo de 93 aromas con nombres y apellidos. B. Esa incomodidad se traduce en un señalamiento, locas. B. La locura como construcción cultural se le asigna a las mujeres que salen del deber ser, por ejemplo, a los personajes que salen de casa para encontrar a sus tesoros y se ven obligadas a suspender otras actividades, familia, trabajo, diversión, etc. B. El compromiso del colectivo genera cambios en las dinámicas familiares, como expone el personaje de Eva, ignorada por su hija y abandonada por su esposo, o incluso de un distanciamiento elegido, como Olga, que prefiere distanciarse de sus nietas para evadir sus preguntas. B. Aroma no solo es creación documental para rendir homenaje a las buscadoras de tesoros, B. También es denuncia de nuestros tiempos violentos y de lo que implica ser madre en este país. B. En la maternidad colectiva hay tensiones, es cierto, B. Pero sobre todo una digna rabia que las mueve hacia actos de ternura radical, B. En donde se carga el peso de otro cuerpo como si fuera el propio. B. Sirva el teatro para decir lo que nos duele, B. Que en realidad nos faltan más de 100 mil personas, con madres, en plural, B. Que les buscan, mismas que merecen vivir sobre la tierra, no hurgando en ella. B. Al inicio de este trabajo convoqué en este espacio el aroma de una maternidad colectiva. B. Con esa potencia de la memoria olfativa, es que las madres buscadoras esperan encontrar con amor a los suyos, B. Que también son nuestros. B. Ojalá que esa maternidad tenga la oportunidad de abrazar, no el aroma de la tierra, B. Sino el de sus hijos, porque ellos están presentes ahora y siempre. B. Gracias. B. Muchísimas gracias, Jiménez. B. Tenemos tiempo para entablar diálogo, conversar. B. Si tienen preguntas, si pueden acercarse nuestros licenciales al micrófono. B. Muchas gracias. B. Gracias. B. De inmediato tomo la palabra, porque estoy muy emocionada por la mañana tan bella que hemos tenido, B. Gracias a los trabajos extraordinarios. B. Primero el de Antonio, con su conferencia magistral, y luego el de esta mesa. B. Verdaderamente estoy muy contenta y muy emocionada. B. Los felicito a todos. B. Y bueno, por la cercanía de los temas, quisiera decir que yo hubiera querido escribir los textos que ustedes presentaron. B. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones. B. Carlos, ¿podrías darnos un ejemplo? Son dos preguntas que tengo, una para Carlos y otra para vincular dos de las ponencias. B. Si nos pudieras dar un ejemplo de una payasa que trabaje desde lo descolonial y lo feminista, me pareció muy sugerente, pero ¿cómo lo hacen? B. O sea, ¿quién hace eso hoy? No sé si es en Brasil nada más o en México también. B. Y luego vinculando lo que expuso Pedro con lo que expuso Isaac, esto de cuál es el sexo del teatro. B. Entonces, me parece interesante que en los años 80 empieza a darse a conocer, en particular en términos de las teatralidades que abordan la diversidad sexual. B. Por un lado está el cabaret político de Jesús A. Rodríguez, Tito Vasconcelos, hay todo ese movimiento y obras que se presentan en el foro Shakespeare, que son abiertamente y orgullosamente queer, o bueno, todavía no se usaba ese término, lésbico, gays, etc. B. Pero me parece también interesante recordar que González Dávila, Tomás Obtusoástegui, que no se movían en esos foros necesariamente, pero que estaban dentro de su propia dramaturgia, que no era exclusivamente sexo-universa, irrumpiendo con estas temáticas. B. Y creo que ahí de pronto podía ser hasta más subversivo, porque digamos que al teatro del hábito y al foro Shakespeare, pues iba la banda lésbico gay y todos a celebrar lo mismo, pero a veces para ver obras de González Dávila y Urtusoástegui, iba público que no se esperaba de pronto ver estas temáticas abiertamente en particular homosexuales, y ahí podía, creo, a veces mover más el tapete. Entonces esto creo que a veces tiene que ver con los públicos a los que se dirigen los artistas, que puede ser en un momento dado como predicar al convertido, pero cómo el dermaturgo o el artista de performance o de cabaret puede llegar a públicos para romper con las buenas conciencias. Gracias. B. Bueno, pues yo brevemente, justo a quien podría yo recomendarles que siga, que busquen, es a Gaby Muñoz, que además es, digamos, como representante a nivel internacional de las mujeres payasas o las mujeres clown. Ella ha hecho una carrera muy larga fuera de México, y yo creo que a eso responde que se llame Chula de Clown, digamos, ahí sí está respondiendo, digamos, a un anglicismo, literalmente. Pero el trabajo que hace Gaby va más allá incluso de solo ser cómica. Hay algunos números en los que uno, no es fácil encontrar la comicidad aunque está, pero es que el discurso no es buscar la risa por la risa, sino ella se expone y expone todo su ser en el escenario y rompe todos los cánones incluso de lo que podríamos considerar como el molde femenino. Es decir, no es una mujer alta, es una mujer robusta, y desde ahí, desde ahí explora su comicidad, desde ese ser. Y a mí me parece que hace además lo que digo, un ejercicio corpo filosófico, es decir, si está la risa, si está la comicidad, para mí la comicidad en trabajos como ese es un vehículo para llevarnos a un discurso mucho más profundo que tiene que ver con ese estar en el mundo. Lo que vemos en ella, en el escenario, es un estar en el mundo y un mirar desde el mundo, desde ahí y principalmente desde su corporalidad. Entonces es el ejemplo que ahorita podría decirte más claro. Gracias. Yo tratando de vincular lo que se ha comentado, hay que recordar que González Dávila se asume a sí mismo en su condición de outsider para escribir. O sea, él no desea salir de esa condición porque además sabe, y él lo dice textualmente en alguna entrevista, mis obras van hacia el niño herido, ¿no? Y entonces este teatro tendría que acariciar a ese niño herido, pero eso no puede suceder desde una obra que está visibilizada en los espacios legitimados por el poder. O sea, hay una aparente contradicción, por un lado quiere una visibilización de su dramaturgia, pero por otro lado está consciente de que si no hablara desde ese lugar, difícilmente podría colocar el dedo en la llaga, ¿no? Para poder sacudir. Y él hace referencia a eso el teatro, tendría que sacudir, si no sacude entonces no carecería de sentido, no tendríamos una creación congruente. Entonces, sí, en efecto, pues es sumamente transgresor porque desde la periferia está siempre apuntando hacia estos, este, hacia el sistema como, hacia los sistemas, ¿no? Hacia los dispositivos sociales como detonador de esa herida en el ser humano, ¿no? En ocasiones la familia, en ocasiones el poder, en ocasiones las estructuras de la identidad también. Bueno, Héctor, creo que también te compiten las preguntas. ¿Qué quieres decirnos al respecto? Este, bueno, yo creo que lo que aprendí al hacer la ponencia es un texto que yo quisiera compartir con toda la comunidad, aún antes de que se llegara a publicar, porque quisiera aprovechar también para proponer la formación de un grupo dentro de la MIT sobre este tema, que yo creo que es riquísimo. Un poco contestando algo que dijo Antonio, ¿podría citar una obra argentina a otra cosa maricosa? Creo que sí la conoces. No sé si la conoces, pero esa obra se monta en Argentina, en un contexto muy represivo, en donde las actrices se visten de hombres para encarnar comportamientos masculinos, este, del macho porteño. Y a través del transvestismo logran comunicar un mensaje potente, que logra superar el clima, que no hubiera permitido explícitamente algo que podría llamarse un teatro lesbiano. Ahora, yo siento que estoy en un momento previo a comprender la fluidez. Algo que a mí me pareció muy importante fue la categoría queer, que según lo que dicen algunos autores, desestabiliza las otras categorías. Entonces, en lugar de imaginarlas como separaciones, por eso me gustó introducir la palabra plasticidad de la condición humana. Incluso ayer, en el Congreso del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, también se habló de la plasticidad del cerebro. Entonces, resulta que el condicionamiento que tenemos, sí es social, sí es cultural, pero es algo también más profundo. Entonces, en términos de liberación, entiendo por liberación la recuperación de autonomía para existir, para darte a ti mismo lo que necesitas. Pero estoy de acuerdo que sea en colectivo. De ahí la importancia de que sea colectivo. Entonces, yo estoy también emocionado porque este planteamiento lo hice en el Congreso de Toluca en el 2015. Domingo Adán me publicó lo que yo propuse como una línea de investigación en la universidad. Entonces, tuve que esperar siete años para revisar la literatura. Y yo estoy seguro que este es un momento muy importante para dialogar con comunidades mexicanas, también con otras comunidades en otros países. El libro del teatro del género y el género del teatro es de autores españoles, autoras españolas, pero lo que estudian es el teatro estadounidense e inglés. O sea, es muy curioso. Los ejemplos del teatro lesbiano, del teatro gay, del teatro homosexual, que ellas están analizando, no es el teatro español, es el teatro de otros dos países. Esa triangulación se me hace muy interesante. Entonces, para darle la palabra, hago oficial la invitación para integrar un grupo de estudio, de trabajo en la MIT. Gracias. Sí, también comparto con Rocío el gusto de escuchar. Lástima, perdón, una disculpa pública que Antonio por no haber llegado no la escuché. Pero qué interesantes. Y lo que yo quiero resaltar es cómo efectivamente la MIT, en sus distintos congresos, está abriendo espacios y perspectivas para que el teatro ya se vea también de otra manera, que se conecte con todas esas realidades que están tan vivas en nuestra realidad. Y que entonces yo creo que ahí nos ha hecho falta, y en ese sentido sería una pregunta, ¿cómo ven ustedes, qué podemos hacer, por ejemplo, para que en nuestras escuelas, todo este trabajo de investigación que se hace, de verdad, porque nuestras escuelas de teatro, ay, yo creo que están así, pues, no sé, en una época muy desfasada, ¿no? O sea, cómo hacer llegar, ¿no? Y cómo mover, ¿no? Para que de verdad se vea este arte vivo, ¿no? Efectivamente vivo, ¿no? Y conectado. No sé si tienen algún comentario, agradecería y felicidades. Gracias. Gilechi, hay una pregunta para ti de Zoom. Susana Baez pregunta, ¿cómo acercarse a la liminalidad de la maternidad y la sexualidad desde una posición política, desde la academia? Es directo para Gilechi, pero compete a toda la mesa, así que agradeceré comentarios de todos. Muchas gracias. Sí, pues yo diría de una manera muy breve, desde la empatía. O sea, creo que específicamente con temas como estos, a veces en la academia es lo que hace falta, ¿no? Afortunadamente ahorita hemos escuchado trabajos donde apremia la empatía y eso se valora y se agradece mucho, no solamente en temas de género, sino en general, pero creo que esa sería la clave, acercarse de una manera muy empática, porque estamos tratando con temas muy, muy sensibles, en el caso específico de la ponencia, desapariciones forzadas y búsquedas, pero bueno, se abre también a otras áreas, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta por el tiempo abreviada. Gracias. Sí, no dejar de tener una mirada contrapelo, ¿no? De toda la situación, no entender el teatro desde un solo lugar, sino comprender, pues, su capacidad rizomática, ¿no? Si entendemos eso, inmediatamente tendremos esa empatía y comprenderemos que estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo, me parece. No perder de vista esa mirada compleja, que a veces por perseguir un objeto de estudio, pues terminamos enfocándonos en un solo punto, pero si no perdemos de vista esa mirada, siempre estaremos lanzando nuevas interrogantes, me parece. Perdón, es que quiero comentarles lo de... Ah, yo, yo. Es estupendible. Sí, bueno, también otra cosa que aprendí en el Congreso del CIEF, es de una autora que habla de conocimiento situado, y me encantó la idea, asociándolo con la Universidad de Ubatí, de las geografías y de los territorios teatrales, ¿no? En este caso también, si incluimos el cuerpo, como que nos podemos, podemos darnos cuenta de que tenemos una tarea previa e incluso a la investigación. Es hacernos cargo de nuestra memoria, de nuestra historia, de nuestros maternajes, de nuestros paternajes, de nuestros linajes, y un poco del devenir que somos, con diferentes edades también, porque ahorita soy muy sensible a que ya mi cabello se va a poner blanco, y yo cuando la primera vez que fui a los congresos de la MIT, me sentía súper chavo, ¿no? Todos los veía ruquitos, y ahora es al revés. Entonces, también hacernos cargo de ese devenir de la vida, ¿no? No yo mismo empezar una tesis de licenciatura, que ya tener el doctorado y ser docente, etcétera, pero ahí también, contestando un poco a Domingo, el diálogo intergeneracional no tiene que ser acotado necesariamente a las formas instituidas de las universidades. En lo que nos planteaba Antonio Prieto, se veía la importancia del lenguaje performático, y yo planteaba que era importante reunirnos, hacer círculos de la palabra simplemente para conocernos de otra manera. Y esto se puede hacer dentro y fuera de la universidad. Ahí funcionaría mucho lo liminoide, ¿no? O sea, sí somos universitarios, de hecho tenemos una responsabilidad, y de ahí ganamos nuestro salario, pero no tenemos por qué estar limitados a los espacios estrictamente académicos. Entonces, invito a la formación de comunidades, hace rato hablaba de una especie de, no sé, de esfera o de círculo especial, simplemente imaginemos qué convocatoria pudiéramos lanzar para que los congresos también, bueno, son un espacio necesario, pero hubiera otros espacios de encuentro, ¿no? Incluso incluyendo lo lúdico. Sí, yo solo para redondear, que voy en el mismo sentido que tú. Pensaba cuando te escuchaba domingo, si Mahoma no va a la montaña, la Mahoma tendría que ir a la montaña, ¿no? Pero lo que creo que tendríamos nosotros que hacer es acercarnos nosotros a ellos, no esperar a que aquellos vengan o que busquen nuestros textos, sino más bien nosotros ir buscando el diálogo, bajarnos de la nube de la academia, y llegar a las escuelas y establecer un diálogo, pero desde un diálogo a nivel de los estudiantes. Ahora me acordaba de en algún momento me invitaron a dialogar con estudiantes de la Casa del Teatro, uno de los capítulos de mi libro, yo hago un análisis del Rey Lear como una figura clave, que suena como bastante exótico, pero bueno, está bastante planteado, digamos, ahí. Y yo llego con este grupo, que ellos habían llegado a la misma conclusión sin saber que estábamos hablando de la misma figura. Y cuando empezamos a establecer un diálogo, yo también me abrí a su experiencia, y fue un diálogo bien enriquecedor. Y me acuerdo mucho de ver, era una mujer que hizo Reyna Lear, cuando yo empecé a explicarles a las conclusiones que yo había llegado a mi análisis, ella se ponía roja, roja de la emoción, porque además ya había pasado por el proceso de ensayos y de funciones, y estaban como recuperando la experiencia, y era como ver en la voz de alguien que no conoció el proceso algo similar a lo que ellos habían vivido, a lo que ellos habían comprendido. Y yo también me abrí a su experiencia, y fue un diálogo bien enriquecedor. Entonces yo creo que, contestando a tu pregunta, yo creo que es eso, que tenemos que nosotros buscar la manera de acercarnos, pero no como académicos, sino como gente que es curiosa y que también quiere saber lo que ellos están haciendo y establecer esos espacios de diálogo. Muchísimas gracias. Yo tengo dos preguntas. Yo tengo una pregunta sobre el clamo, o sea, por ejemplo, yo vengo de un lugar como muy pequeño, y me acuerdo que los payasos, o sea, tienen sindicato para estar en un lugar, no puedes llegar, son los payasos de mi ciudad, entonces me quedo pensando como qué prejuicios encuentras, o por qué se quieren alejar de eso, qué significa llamarse payaso, o sea, entiendo cierta cuestión de gags. Y también me parece interesante lo que mencionas, porque en el stand-up está esta cuestión del gag por minuto, y yo he platicado con comediantes, mujeres, y me han dicho, no, no, por ahí no vamos. Entonces, ¿qué opinas tú sobre esa resistencia? Y bueno, me parece interesante cuando mencionas que buscan a sus, ajá, a su gente querida, a sus tesoros, y que pueden ser víctimas, o sea, relatan que son víctimas o victimarios, ¿qué crees que significa buscar a estos tesoros que han ocupado estos dos puestos, y que normalmente se suele relacionar a las víctimas, que se buscan a las víctimas, pero ¿qué significa buscar a todos? Bueno, yo así muy breve, porque sé que tenemos bien poquito tiempo, y el debate y la discusión da para mucho, pero te diría, una, lo que buscan es alejarse de quienes se dedican solo a hacer reír, y que no tienen, digamos, ningún estatuto de artista, digamos, la diferencia es que lo que buscan es esta defensa de su artisticidad, si yo soy artista, y a mí me parece que el uso del vocablo clown surge a partir de la Academia de Lecoq a mediados del siglo XX, y es donde empieza eso a institucionalizarse, así nada más lo pongo. Ok, yo, bueno, pues aprovecho para invitarlos a la lectura de Aroma, que está editado precisamente por la UVE, para que puedan llegar a la lectura, porque lo que hace Aroma, me parece, es no poner las cosas en blanco y negro, en buenos y malos, sino que muestra las relaciones tan complejas que existen, porque ustedes lo verán ya en la obra, cómo entre ellas van descubriendo las madres que probablemente están buscando a quien asesina a sus hijos o a quien tuvo que ver con, entonces, no es un tema solamente de víctimas, sino que va, quiénes son víctimas y de quién, ¿no? Incluso los sicarios, por qué llegaron ahí, cuáles son las circunstancias, entonces, cada uno de los casos de las siete mujeres es muy distinto, ¿qué encontraron? Unas partes del cuerpo, alguien no ha encontrado, alguien se encontró muy rápido, alguien no termina en contra después de años, entonces, más bien, los invitaría a la lectura de la obra para que vean todos los entramados que tiene, porque es de verdad muy rica en esta investigación documental que hizo Teresa. Muchísimas gracias a nuestros participantes, muy conmovedoras sus ponencias, nos vamos a dar una pausa de diez minutos para simular. Gracias por seguir.